Por su parte, el secretario general de Podemos ha asegurado que si bien el PSOE ha dicho hoy que no, al Partido Popular en los próximos días cambiará de opinión para propiciar así un ejecutivo del Partido Popular. ¿Está Iglesias, en lo cierto? Lo veremos. Alternativa a eso son las nuevas elecciones que nadie quiere. Sospecho que en los próximos días algunos se van a sentir muy prisioneros de sus propias palabras. Bueno, vamos a ver ahora el pactómetro del que estamos hablando todos los días. No ha habido ningún cambio sustancial en el intento de investidura de Mariano Rajoy. Después veremos otro intento de investidura diferente. Como ven, el Partido Popular, después de haberse reunido con todas las formaciones, solo cuenta con el apoyo, con el sí quiero, de Coalición Canaria, con lo cual sumaría 138 escaños Mariano Rajoy para gobernar. Solo se va a abstener, y en segunda votación, lo anunciaba hoy Albert Rivera, ciudadanos. Y por último, todo ese bloque de la izquierda, izquierda radical, nacionalistas e independentistas, incluso los probatas unos, que votarían no a Mariano Rajoy, con lo cual, a día de hoy, Rajoy no tendría ni mucho menos garantizada la investidura. Esto respecta a las opciones que tiene Rajoy de formar gobierno. Pero no hay que descartar ni de lejos la hipótesis de que, en el caso de que no lo consiga, sea Pedro Sánchez quien tome la iniciativa. En ese caso, debería intentar recabar el apoyo de infinidad de fuerzas políticas, como Unidos Podemos, Convergencia, Esquerra, Bildu, PNV, Coalición Canaria. Hoy, una de estas formaciones, los independentistas de Convergencia, han dicho que ven complicada la investidura de Mariano Rajoy.